Buenísima ¿Qué fue? Llegó para quedarse ¿Qué le comparo? Estábamos felices, disfrutábamos lo nuestro Nos dábamos sin límite un amor casi perfecto Pasábamos los días ignorando la tristeza Sin saber que la vida nos guardaba una sorpresa Pero tú la llamaste, la metiste en nuestra casa Cuando nos presentaste la sentí como un abrazo Había en su mirada una lujuria descarada No pude rechazar la invitación de su mirada Tú tienes que entender que en el amor todo se vale Perdóname mujer, pero tú fuiste la culpable La conocí por ti, era tu amiga inseparable Se enamoró de mí y sucedió lo inevitable ¿Cómo fue que pasó? Yo sé que vas a preguntarte Pero lo que ocurrió puede pasar en cualquier parte Mi corazón cambió sin avisar y quiso sacarte Tu amiga se metió y llegó Para quedarse Tú tienes que entender que en el amor todo se vale Perdóname mujer, pero tú fuiste la culpable La conocí por ti, era tu amiga inseparable La conocí por ti, era tu amiga inseparable Se enamoró de mí y sucedió lo inevitable ¿Cómo fue que pasó? Yo sé que vas a preguntarte Pero lo que ocurrió puede pasar en cualquier parte Mi corazón cambió sin avisar y quiso sacarte Tu amiga se metió y llegó Para quedarse Para quedarse ¡Ay, ay, ay!